Hola, buenos días chicos, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo estás el día de hoy? Sí, ok, muy, muy, más o menos, pero ¿Cómo estás hoy? Muy bien, estamos bien, contentos. Chicos, antes de comenzar con la clase que debemos hacer de hora. Así que es tenta, excelente, las manitos, close your eyes y repetimos. God, thank you for another day to life. Take care of us in Jesus' name. ¿Qué decimos? Amen. Very good. Excelente. Muy bien, chicos. Perfecto. Muy bien. Ok, chicos, hoy vamos a aprender un nuevo vocabulario. Ok, presta mucha atención. Pay attention, please. Look at the board. Obsérvase la pizarra. Look at the board. What day is it today? ¿Qué día es hoy? Monday? No. Tuesday? No. No. Wednesday. Today is Wednesday. Hoy estamos miércoles. Wednesday, miércoles. Today is Wednesday, October 21st, 2020. Chicos, hoy vamos a hablar acerca de Community Helpers, que vienen a ser las personas que, en este caso, nos ayudan a nosotros como ciudadanos dentro de una ciudad, chicos, que encontramos. A ver, ¿qué persona se encarga de cuidar nuestra salud? Los médicos. Very good. ¿Qué personas nos cuidan de las cosas malas que puedan pasar en la calle por nuestra seguridad? Los policías. Y si hay un incendio, ¿quién sale al rescate? Los bomberos, ¿cierto? Chicos, cada una de esas personas tiene su nombre en inglés. ¿Quieres conocerlo? Vamos a conocerlo. First one. El primero, chicos. Firefighter. Firefighter. Bombero, ¿ok? Pay attention, presta atención. Bombero en inglés. Firefighter. Very good. O también se le conoce como fireman. Next one. Siguiente. ¿Quién será? Es un policía. Excellent. In English, en inglés es police officer. ¿Cómo es en inglés? Police officer. Very good. Muy bien, chicos. Perfecto. Perfecto. Next one. Siguiente. A ver. ¿Quién será ella? Es un o una médico, ¿cierto? In English se le llama doctor. ¿Ok? In English se le llama doctor. ¿Pero acaso no se llama doctor, doctora? Ah, eso es dependiendo cuánto estudian. Cuando ellos terminan de estudiar esta carrera que es la medicina, que se encarga de velar por nuestra salud, ellos estudian aún más y obtienen como diplomas el reconocimiento de sus estudios. Entonces, el nombre correcto es médico. Médico, en inglés, es doctor. ¿Ok? Doctor. Next one. Siguiente. A ver, chicos. ¿Quién es ella o quién es él? Ella es una miss. No, no es una miss. Chicos, miss significa, y se dice mes, ¿ok? Significa señorita, profesor o profesora. En English, en inglés, se dice teacher. ¿Cómo se dice en English? Teacher. Se dice teacher, ¿ok? No se olviden. Teacher. Myth significa señorita. No significa profesora. Ok. A ver, siguiente. Cuando yo estoy viajando en un avión, en un plane, en un avión, ¿quién se encarga de manejar el plane, el avión? El piloto. En English, en inglés, se llama pilot. ¿Ok? ¿Cómo se llama? Pilot. Excellent. And the last one, y el último, aquella persona que se encarga de conducir a bus, un bus, se llama, en English, en inglés, bus driver. Bus driver. Que viene a ser el chofer del bus. Ok. Ok, chicos. Ese ha sido el vocabulario de hoy. The new vocabulary. ¿Ok? Practice at home. Practique en casita cada una de las nuevas palabras. Ya llegó el tiempo de decir bye bye. The time is over. El tiempo ha terminado. Raise your hand. Levanta las manitos. Shake. ¿Y qué decimos? Bye bye. See you later. Bye bye. See you next week. And see you next class. Remember, wash your hands. Stay at home. And God bless you. See you. See you next week. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Gracias.